Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a Titan Souls, un juego que me saca mucho de quicio. Y vamos a probar, lo he estado probando un momento para ver controles y para ver mecánicas, nada, lo típico. Y pues vamos a empezar, ¿no? Y vamos a empezarla. Va de matar titanes el juego, no tiene mucho más. La verdad es que son difíciles de cojones. Mucha gente lo compara con Shadow of the Colossus y Dark Souls. Otro juego con banda sonora bestia, muy bestia. Un momento, que bajo un momento esto. Es que lo tengo alto, ¿eh? Yo no sé cómo se oirá. Mejor, a ver. Bueno, ya veis, el control es súper sencillo, no tiene mucho que dar. O sea, es girar con esto, la flecha y devolver la flecha. Nada más, ¿eh? No tiene nada más. Pero ya veréis, que es difícil, difícil, ¿eh? ¡Oh, es que soy un banco! Que también es posible. Vale. Vamos allá. Aquí te dan... Es que, ya veis, es un tutorial súper sencillo. Porque no hay mucho que presionar. Vale. Está bajando el volumen y lo tengo muy alto. Aquí otra vez. Si mantenemos presionado después de hacer la voltereta, corremos. Si tiramos la flecha, con el mismo botón, hacemos que vuelva. Y la podemos volver a tirar. Estos son los puntos de guardado. El checkpoint. Aquí cuando mueres es donde vas a ir a parar. Hay otras zonas en las que hay otros. Si no los pisas, volverías desde la última que pisaste. Si conviene, conviene buscarlos. Y esto es... Vamos a llamarlo el templo. Estos son los guardianes. O sea, para poder seguir adelante hay que... Hay que cargarse a estos cuatro. Así que vamos a ello. Vamos a empezar por este. Let's go. Let's go. A ver. Vale. A esto hay que darle corazón. Por ahora se aleja de nosotros. Podéis ver, a ver. A ver. Vale. Ahora se para una de ellas va a venir a nosotros. El corazón siempre va a estar huyendo. Consejo. Ir a por el corazón. Uno más. Cuanto más pequeña es la bola, más salta. Así que, con cuidado. Uy. Y esto te ralentiza. Ven aquí, ven aquí. Uy. No, tío. No, tío. Le di al otro. Vale, ya está, ya está. El corazón está liberado. Ahora hay que darle ahí. Hay que darle ahí, hay que darle. Vamos, vamos, vamos. Aparta, aparta. Bien. Lo bueno es que esto solo hay que darles una vez a los jefes. Solo hay que darles una vez. Ahora hay que pulsar para que vuelva la flecha y liberar las almas. Muy épico. Y ahora hay que ir a por el siguiente. Y así todo el rato. Va de matar bosses el juego y de perderte en un mapa que no sé qué magnitud tiene. Venga. A ver este. Ok. Epa. Hay que conseguir que la flecha, cuando pisa una de estas cosas... Espera un momento. Hay que conseguir que cuando pase por encima, echarle una flecha de fuego para derretir el cubo. Y ahora hay que cargarse el cerebro dándole un toque. Y ya está. Este es bastante sencillo. No tiene mucho misterio. Pero estos son los guardianes, quiero decir. Más allá de estas cuatro puertas están los verdaderos jefes. Y son los que más tocan los... Vamos a decirlo así, los cojones. Este me jode mucho. Este, este, este de aquí. Espérate. Vale. Vamos allá. Este es difícil, eh. A menos a mí me costó muchísimo. Epa. Ahora. Uno, dos, tres. Vale. A ver. Y ya está. Este, lo que me costó al principio, es inhumano. No es normal lo que me costó al principio. Morí. Buah. Mucho más que en el primero incluso. Tenemos tres. Vamos a por el cuarto. Abre ti, abre ti. El primero guardián. Eh. Vale. ¿Veis que ahí detrás de la mano tiene una parte rosa? Pues hay que darle ahí. Pero con cuidado de que no te aplaste. Lo mismo si no te aplasta, mejor. ¿Sabes? Por eso de pasarse el juego y tal. A ver. A ver si le puedo dar. ¡Aaah! ¡Dios! En algún momento es que la estrategia prima el que seas rápido o no. Intentaré estar cerca para no tener que cargar tanto él. Ya está. Bien. ¿Y su otra mano? ¿Están ahí las dos? ¿Veis que lo estoy pasando bastante rápido, eh? Los jefes. Que he dicho que es muy difícil y tal. Pero es que al principio es muy difícil. Y ahora ya tenemos los cuatro. Vamos hacia arriba. Para ir realmente a los jefes. Esto es un poco de tutorial. Me encanta el estilo visual, eh. Ahora vamos al Sirius Business. ¡Qué bonito jodir! ¡Wow! Esos símbolos todavía no sé qué son. Ahora lo primero es encontrar un punto de guardado. ¡Oh! ¡Hostia! Vale. Presumiblemente hay que matar. O hay que completar las zonas. Es lo que hay, Chato. ¿Dónde está el punto de guardado aquí? Vamos a ver. ¿De este? Todavía no sé No he conseguido matarlo aún, ¿eh? Venga, vamos allá Uy, te voy a quedar en los dientes, en los dientes, de hecho Bien, uno Pero si aquí tienes tres cosas que te joden El que te empuja hacia los pinchos de hielo La garra que sale de debajo que te destroza Y el rayo que viene después O sea, tres cosas te pueden joder aquí La garra que sale de debajo No, tío No, no, no puede ser Pues nada En el siguiente vídeo seguimos Hasta pronto